i de puta no bueno gente bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a dos y es que guardó en dos ha llegado ya por fin después de meses esperando después de luchar en caldera y por fin ya lo tenemos aquí la verdad es que el juego ha cambiado mucho y en este vídeo que tenemos aquí de fondo en el nuevo modo trios battle royale alocado os voy a explicar un poquito mi opinión sobre este nuevo warzone 2 ha mejorado mucho la estabilidad del juego aunque le queda bastante se nota que aún tiene algún que otro defecto sobre todo en tipo visual y de estabilidad de servidores puedes entrar en una partida y tener 100 150 y de repente darte con el agazo que te sube a 200 de ping y se te queda parado el juego vale y sobre todo a la hora de saltar del avión como os veréis ahora se produce siempre ese lagazo monumental vale todos los jugadores en el servidor lo notamos todos lo hemos notado cuando abres el paracaídas siempre te ganas aparte de eso hay algún que otro bus que te produce cuando por ejemplo utilizas un drone bomba que es una de las nuevas como se llama rachas de bajas como el ataque aéreo de mortero y demás que si te quedas tumbado cuerpo a tierra puede llegar que el muñeco se quede bugueado y no se levanta te tendrías que quedar donde estás para que alguien te mate ir al gulag y luego volvemos en el aspecto visual se nota bastante que han trabajado mucho se nota más fluido el juego incluso aquellos peces un poquito más bajos pueden moverlo bastante bien simplemente tienes que retocar un poquito los gráficos para que se ajusten pero la verdad es que se nota un juego más fluido más rápido y que la verdad a mi opinión tienen muchas posibilidades de desbancar con mucho a todos los juegos que intenten hacer la competencia en el aspecto armas sí que es verdad que necesitas mucho para subirlas pero a través de modos de juegos como el de meseta o jugando en solitario haciendo misiones os recomiendo que hagáis misiones podéis subir bastante bien las armas como veis estamos haciendo un contrato que se llama ladrón de cajas fuertes que lo que hace es colocarte tres cajas fuertes en el mapa las tienes que abrir y cuando las acabes tendrás 5.000 de experiencia aparte de esas 5.000 de experiencia bastante dinero que podemos utilizar para comprar nuestras armas y dirás porque porque ahora en la tienda podemos comprar una de las dos armas que solemos llevar si llevas exceso de medios y con ella podremos empezar a jugar normalmente suelen costar entre 4 y 5.000 depende del arma y la podemos ya utilizar desde el principio de la partida sí que es verdad que luego más adelante pasa del avión y nos dejará caer el famoso loadout con las armas cuál es la pega del nuevo loadout el nuevo loadout no sólo es para ti es para ti para varios equipos más es decir casi todo el mundo de las cajas y puede ir a ellas a robar entonces tienes que andar con mucho ojo para no llegar y encontrarte un equipo ya robando las armas pero si ha robado las armas tú puedes conseguir las armas en ese mismo sitio luego tenemos el nuevo modo que estáis viendo que es el battle royal trios alocado en el cual puedes formar equipos de hasta 6 con otro equipo de 3 es una salvajada porque puedes ir por ahí con tu trío y de repente encontrarte otro equipo de 3 que viene apoyado por otro equipo de 3 enfrentarías tú a 6 jugadores también tened en cuenta que ahora en este modo en este nuevo battle royal se abren cuando cierra el primer círculo se abren unas fuertes llamados fortalezas las fortalezas son como una especie de fuertes bajan la redundancia en el cual hay bots vale si consigues eliminar a todos los bots de la fortaleza o hacer la misión que en muchos de los casos suele ser desactivar una bomba o lo que sea te quedas esa fortaleza puedes conseguir tus armas como si fuera un loadout y ahí conseguimos vale y después aparte esa fortaleza se queda como un uav permanente solo en una zona concreta pero que va a estar ahí hasta que o bien lo alcance la zona o bien tú te alejes vale entonces está muy bien porque te ayuda muchísimo porque te da mucho dinero puedes conseguir tus armas y tienes un nuevo por si acaso tienes gente cerca y necesitas como veis aquí pues puedes comprar tus armas en este caso yo compro el francotirador del calibre 50 y pues con el gol una cosa que sí que deben mejorar es el loot del suelo ahora cuando matas a una persona su loot cae al suelo y cae la mochila vale el nuevo sistema que ahora hablaremos de las mochilas y de los chalecos cae la mochila y casi todo su loot está dentro de la mochila cuál es el problema que normalmente el círculo o la zona en la cual está la mochila te cubre a ti a la hora de coger un arma tienes que colocarte en una posición o bien de un lado o bien de otro o moverte arriba o abajo para poder conseguir ese arma o recogerla del suelo es un poco lioso y sólo tendrían que modificar porque sí que es verdad que es un poco lioso porque puedes estar sin munición intentar coger munición del solo y te abre la mochila del jugador mira como veis aquí pues intentas coger ese arma y te abre la mochila la mochila podéis llevar un montón de cosas pero al intentar coger otra cosa como veis tiene que ser desde un ángulo porque si no intentará coger cualquier otra cosa ahora hablemos de las mochilas propiamente dichas como veis la mochila se divide en mochila pequeña mochila mediana y mochila grande a mayor sea el nivel de la mochila más cosas podremos llevar podemos llevar munición placas extra podemos llevar ataques uavs o incluso revivir es extra que podremos llevar en nuestra mochila aparte de nuestro inventario nuestro inventario está en la parte inferior y en la parte superior está la el inventario de la mochila podemos llevar munición placas revivires etcétera etcétera después están los chalecos ahora tenemos los chalecos nivel 1 nivel 2 y nivel 3 el chaleco de nivel 1 te cabe una placa de nivel 2 dos placas el chaleco de nivel 3 tres placas que es lo que veníamos teniendo normalmente en warzone vale ahora qué pasa cuando tú tienes un chaleco de nivel 1 las placas son azules y tú cuando rompes o le quitas las placas sale el icono en azul sin embargo si rompes o le quitas las placas a alguien que lleva una chaleco de nivel 3 se verá en la rotura en morado vale tenerlo en cuenta a la hora de jugar porque muchas veces nos pasa que le pegamos el primer tiro y sale saldrá el icono de unas placas no es que le hayamos quita placas que le hemos roto una parte de esas placas ahora hay que tenerlo en cuenta a la hora de jugar hasta que no salga el icono además ahora nos dan experiencia por romper las placas y te pondrá rotura de planas vale estar atentos porque hay mucha gente que ha tenido problemas con esto y ha cantado roto y no es así vale tener en cuenta todo esto como veis pues el mapa se ve estupendamente hay multitud y variedad de escenarios tenemos como este estilo desértico luego tenemos otra zona que se parece mucho a caldera con mucha vegetación tenemos la zona del puerto la zona del aeropuerto las zonas de los llaves que están hechas increíblemente más adelante lo veréis este gameplay no conseguimos ganar vale se nos cayó uno de los jugadores se cayó a lo y quedamos a les y yo la verdad es que sacamos un quinto puesto con bastantes kills y estoy contento de este gameplay os traigo este gameplay porque el otro día juega en solitario me hice un gané con 10 kills pero no lo grabé no quedó grabado y pues bueno quería traeros esta opinión mía particular sobre el juego la verdad es que el juego está muy bien el modo de mezeta es espectacular para conseguir armas experiencia y poder jugar a tu bola como quien dice hay que tener muy en cuenta que el modo de mezeta del que subiré algún que otro vídeo que grabé el otro día con sargento charly tiene una particularidad que es que aparte del bots porque hay bots por todo el mapa tienes también jugadores tienes que tener mucho cuidado porque los bots no son bots de estos estúpidos que se quedan parados para que les dispares usan tácticas se cubren entre ellos disparan mucho hacen mucho daño tiran flash tiran granadas tiran humo se mueven y a más contratos o bots mates más bots vendrán sea vienen en helicópteros con humo con asaltos con de todo sea tener en cuenta que el modo de mezeta jugando en solitario puede llegar a ser un poco estresante pero está muy bien para conseguir armas subirlas de nivel puedes jugar con tus colegas puedes llegar a ahora hay una nueva pistola de reanimación con la que puedes reanimar a tus compañeros a distancia o reanimarte tú con lo cual si tienes la mochila grande podrías tener dos revivires uno tuyo y otro en la mochila más la pistola de auto revivir que contaría como una especie de racha de rachas entonces con esa racha de bajas puede revivir hasta 4 o saldrá el icono lo veréis como veis abajo donde salen las placas en amarillo vale que se desplegan con la equis os saldrá una especie de pistola le daréis a la equis al cara una pistola en las manos y tendréis cuatro cargas cuatro circulitos amarillos que es bueno un círculo amarillo partido en cuatro y esas son las cargas que queréis para poder utilizar si estáis jugando en battle royale normal cuartetos podréis revivir a uno a vuestros compañeros e incluso reviviros a vosotros mismos está muy bien este nuevo nueva pistola de auto revivir puede salvar una partida porque puede revivir a distancia es decir no tienes que meterte en una zona en la que se están pegando para revivir a tu compañero si no tendrías que desde lejos disparar y revivirle o tú te revive automáticamente como el auto revivir es un poco más lenta que el auto revivir cuando tú te revives a ti mismo pero está muy bien bueno gente sin más dilación nos dejo con el gameplay que espero que os guste y nada si os ha gustado ya sabéis suscribiros al canal dejarme vuestro like y compartirlo con vuestros amigos no os venga vamos allá dónde está sin placa chavales va sin placa álex 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 bueno ha tenido que descubrir dónde está dónde está batido no sé a saltar abajo me ha saltado para abajo me ha saltado para abajo ahora queda otro es apañar flacas y esas cosas chavales yo voy con las que llevo ya está no quedamos por aquí el otro que meterse en zona yo me metería ahí yo tengo un ua chicos tira lo vale por qué no me sale el mapa ahora estos han hecho amigos son cuatro dónde queréis meteros aquí en el hueco este tiene que venir rectos ahora donde donde a lo donde que es poner aquí por el hueco este aquí a la izquierda nos metemos ya ahí aguanta 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 no sé si está entrando ya por tu lado es mío yo no puedo ir que es lo que haga aprovechar ayer ya recupera el aéreo ponte placas a lo He gastado el ataque a los huevos Vámonos, ¿no? Para adentro Tengo una mascareta de las gordas ¿Aló? Pues Ah, vale, pensé que estaba a usar esta la caída No, tío, esta es la mierda esta Va peñándome para lutear Este lío, tío ¿Un camión? Eso es el rato del camión, tío ¿Qué hacemos? Cogemos posi Queda muchísima gente, eh Avisamos dentro, eh Cogemos posi de donde ¿El edificio alto? Podemos coger ese de ahí Pero claro Asistencia de destrucción Y murió Y murió Uy, ¿qué hago? Uy, ¿qué hago? ¿No? Este es bastante alto, ¿no? El de Miller ¿Pero cómo se sube? Hay unas escaleras Esto está abierto, eh Con las malas tenemos un heli para rotar ¿Pero dónde os habéis ido? ¿Pero dónde os habéis ido? ¿Pero dónde os habéis ido? Era lo tuyo Pues nada, esperamos aquí el cierre No ¿Qué pasa? El halo ¿Qué haces, loco? Se me ha caído Te has caído ¡Loco! Hola, halo, ¿qué tal? Te has caído, criatura Yo estoy bien Vamos a este de aquí Me muevo aquí No, eso es una fortaleza Ah ¿Me dispara? Atención El gas se fusiona Preparaos Ya sé quién me dispara Los putos bots De la fortaleza Vale, ¿qué hacemos? Pues meternos en zona Además hay que ir dentro de la otra zona, chavales ¿Qué queréis hacer, con el heli o vamos a patita? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué queréis vosotros? ¡Ah, que estamos solos! ¿Qué cojones? Que se me ha caído A ver Pues venga, a patita, ¿no? ¿Se ha craseado el juego o qué? Cuidado Voy con este AK Que no sé de quién es Hasta mañana Hasta mañana ¿Ale, ahora? Ahora se mueve muy lento, eh, Alex Va muy lento Os recomiendo que os dirijáis a la zona segura Aún nos queda un buen trecho Hay que entrar Cogiendo altura Todo lo más alto que podamos De vez en cuando mirad para la espalda Que no nos venga nadie Hay que entrar por ahí Intentando entrar en la ciudad, eh No, no, no Si podemos evitarla Mejor Madre mía Se está pegando Aquí abajo, eh, Alex También Ahora el puto Eli De los bots Que asco Venga, Ale Si, llegamos bien Echamos un vistazo No hay nadie Han revivido arriba, vale En el observatorio Pasan los aviones, tío Acaba de que hay un gulag por aquí Lo veo, lo he visto, lo he visto Y me quedo solo Acaba de que pasa un avión, eh Hay un equipo abajo, eh Por ahí A mi Acaba de temblar toda la puta cámara, tío Si, a mi también Eh Otro, otro, Alex Ahí arriba Me muevo aquí Abatido, abatido Corre, corre Corre, corre Sube, sube, sube Píllalo ¿Lo pillas? Muerto Vámonos Echando leches Qué francotirador lleva este Uhhh El tocho Uy Uy, cogerlo Si me deja, claro Hay que entrar hierba, tío Porque si no Eh, me he aburrido Tengo 70 balas De AR Voy un poco De placas voy Vamos Pa' dar y pa' repartir Mucho francotirador por algún lado, vale Ten cuidado arriba ahora, eh Ale Vamos a meternos En una de estas Vamos dentro aquí, vale Una de estas pequeñas, Ale Pasar desapercibido Lo más posible Esperamos que cierre y avanzamos Mira, Ale Marco auto reanimación Qué buenísima Cierro aquí la puerta por detrás, vale Yo cubriría la espalda, eh, Ale Por si nos quieren venir por la espalda Por donde vienes Me quedan 70 balas de AR, tío Bueno, eso Te suelto algo No, 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 no Guárdalas tú, guárdalas, guárdalas Guárdalas, guárdalas Hombre, sueltas Puede sueltar algo, tío Con el flie derecho sueltas unas poquitas Vale, ya está, gracias, tú Por detrás ya no debería venir nadie Ahora es un pueblo fantasma Esperamos, Ale Vamos a movernos con la zona, eh Eh, silencio Atención Tío, no se calle, tío, la máquina Es un tío, ¿no? Otro, otro Guau, se ha reventado Se ha reventado ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto, Emilio? Atento Se ha matado, se ha matado Juga inminente Si no puedes volver, eh Voy bajando a todos, tía, eh Yo puedo coger con el LUT, tío Baja, porque estos van a bajar aquí a tirarse a por esto Vamos Baja, eh Vamos, vamos, vamos Un enemigo de 7 personas Que arruinéis terreno Abatido, remátalo Zona segura, vamos Hay que meterse en zona Ale Ya tío, no llevo nada tío ¿Eh? ¿Tienes ahí lo de las placas? No me voy a cogerlo tío Ahí está el otro Aquí hay un enemigo Estoy jugando Los que plasta son No sé ni de dónde me ha dado tío Por aquí, por aquí, lo he marcado Bájate para abajo Tienen ellos la altura eh, Ale Vamos, podemos subir por aquí Muerto Muerto Atento que vendrán más Joder tío Y no puedo subir Pegao con un puto muro invisible tío Arriba, 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 arriba Se puede subir por ahí Trasladada Muerto Yo recarga la puta arma Gracias Otra vez Otra vez Otra vez ¡Moteo! ¡Están ganando! ¿Puedes? ¿Batido? ¿Batido? Buena 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 Venga Si la que haces, toma lo rápido que puedas Que tarda la vida en plaquearse El chaleco se lo puedes coger Si, si Tiene que moverse Si, si, con calma Todos a la zona segura Tiene que darse por fuera, mire Si, si Vamos con calma Con calmita No tenemos ataques ninguno, ¿no? No, no, silencio, chicos ¿Cuántos quedan, tío? Quedan bastante, quedan bastante Se pegan allí, ¿vale? Vale, aquí Exacto No puede ser verdad Estamos juntándonos ya de allí Muertos los dos No, tío Los he matado a todos Menos a veces Ah, que pena Que pena Chicos Vamos a ver No, tanto Yeah No, tanto No, tanto Queremos Tu Su